El ministro de Educación Antonio Peña Mirabal realizó el pasado fin de semana un amplio recorrido de supervisión por distintos planteles escolares en avanzados procesos de construcción y otros de aplicación, escenarios donde instruyó que se agilicen los trabajos para su construcción en el menor tiempo posible. Así lo afirmó Luis López, director del Distrito Educativo en el municipio de Salcedo. Hemos tenido por parte del ministro respuesta positiva a varias situaciones que le hemos presentado, tal es el caso de los centros educativos que se encuentran en proceso de construcción, de los cuales dio el señor ministro, pidió al equipo de infraestructura del Ministerio de Educación acelerar los trabajos los antes posibles y nos aseguró que nuestro liceo Salcedo II estará listo para ser utilizado por nosotros y por la comunidad educativa en sentido general para el inicio del próximo año escolar. También en el día de hoy ya han llegado a nuestro distrito una comisión de ingenieros de la Dirección de Mantenimiento Escolar que estará visitando algunos centros educativos que hemos priorizado para ser atendidos de manera urgente. Urgente En cámara Jurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco